Hoy 23 de julio de hoy informar 119 casos nuevos de COVID-19 en Santander, 57 hombres, 49 mujeres y 13 menores de edad, 7 masculinos y 6 femeninas en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Irón, Barranca Bermeja, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, San Gil y Oiva para un total de 2.254 casos confirmados, de los cuales 1.489 casos están activos, 710 casos están recuperados y lamentablemente 55 fallecidos